la orquídea es la flor nacional de colombia y hay miles de especies aún hoy se siguen descubriendo muchas más pero para tenerlas en casa debe tener ciertas condiciones y cuidados por eso nos vinimos a san antonio de prado para aprender mucho con las personas de cultivo san antonio estamos aquí con camilo mesa que nos va a contar un poco acerca de este cultivo bueno así como nos decías a nivel mundial hay alrededor de 20.000 especies de orquídeas descritas y en colombia hay más de 4.000 como se siguen encontrando nuevas se van describiendo poco a poco ellas también se encuentran desde el nivel del mar hasta páramos entonces hay orquídeas para todo tipo de climas y para todo tipo de gustos este es un cultivo que empezamos hace aproximadamente 20 años como hobby empezamos coleccionando plantas para nosotros para presentarlas en exposiciones y a medida que íbamos cultivando íbamos teniendo más plantas estudiamos y aprendimos sobre su reproducción entonces empezamos a hacer mejoramiento de especies algunos híbridos con los cuales ahora estamos en la transición de volvernos comerciales ha sido un proceso más de tiempo porque desde que hacemos la semilla la sembramos que debe ser un proceso aparte en laboratorio y hasta que florece la primera vez normalmente tardan entre 4 a 5 años todo ha sido un proceso de tiempo esperar que nos florezcan nuestras propias semillas camilo y ustedes cómo aprendieron tanto de esta planta bueno esto es más una herencia familiar desde mi abuela y su familia siempre en las casas tenían en los patios y en los solares sus plantas y mi papá fue adquiriendo ese gusto a las orquídeas cuando adquirimos esta finca siguió con la colección de orquídeas y hace aproximadamente 17 18 años hacemos parte de la sociedad colombiana arqueología lo que nos ayudó a crecer mucho más este hobby esta colección y también aprender demasiado entonces para tener una orquídea en la casa hay que estar 24 7 pendiente de ella no ya son plantas que requieren muy buena cantidad de luz pero no sol directo que sea una luz filtrada agua dos tres veces por semana eso depende del clima en el que estemos siempre regándolas muy bien y esperando que se seque casi por completo para volverlas a regar tenerlas en un lugar con bastante aireación y ya abonarlas cada 15 20 días de forma foliar terminan su ciclo de floración se mueren esas flores pero debes esperar a que salga un renuevo y ese renuevo vuelven a florecer entonces ellas no son plantas que te acabó la floración y se acabaron sino que ya siempre van a florecer lo normal es que el ciclo sea anual entonces florecen una vez al año normalmente cultivo san antonio es un gran ejemplo de cómo utilizar tus conocimientos en emprender y compartir la biodiversidad del valle de aburrá cultiva y siembra porque el consejo somos tú y yo